Nuestra próxima invitada está radicada en Miami, pero realiza sus giras por toda Latinoamérica. La vamos a recibir con un gran aplauso. Aquí está con ustedes Vicky Ana. Vicky Ana. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando un vestido colgado de nuestra inconsciencia. Su cuerpo fue gozo durante un minuto. Me inpeñoraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú. Que siempre serás tú. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Si el placer me ha mirado a los ojos, cogidos por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo. Y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando lo abrazaba me acordé de ti Comiste el fruto prohibido dejando el vestido Jogado de nuestra inconsciencia Su cuerpo fue gozo durante un minuto Minte y lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si el placer me ha mirado a los ojos Cogidos por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Tengo los besos que tú me viste Aquí grabados en mi corazón, con todos los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón, he lamentado tu despedida Y no me has dado una razón, he lamentado tu despedida Y no me has dado una razón, y con tristeza yo me recuerdo Aquella noche cuando te fuiste, y con tristeza yo me recuerdo Aquella noche cuando te fuiste, de esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón, de esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón, vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Tengo los besos que tú me diste, aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tú me diste, aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida, y no me has dado una razón He lamentado tu despedida, y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo, aquella noche cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo, aquella noche cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir Vuelve corazón, vuelve pronto a mí Porque sin tu amor, me voy a morir